Muy buenas, bienvenidos al canal. Vamos a ver un temita de Antonio Carmona, el tío Antonio. Despacito se amarra el pelo, vamos a ver un poquito y paramos. Empezamos aquí, ¿vale? Porque empieza muy rápido. Al dos por medio, venga. Quiero cantarte yo a ti despacito y sin prisa. ¿Vale? Que te ponemos el cambio aquí, que va a cambiar rápido el movimiento. Vámonos aquí. Quiero cantarte yo a ti despacito y sin prisa. ¿Vale? Entonces tenemos, estamos en el fa sostenido con novena y en el sol. ¿Vale? Venga. Me llámate un poquito. Quiero cantarte yo a ti despacito y sin prisa. Sin pedirte nada. Solo tu sonrisa. ¿Vemos? ¿Vemos? ¿Qué va por aquí? Sin pedirte nada. Nos hemos venido aquí a un la, ¿vale? A un la. Podemos poner el séptimo. Queda muy bien. La séptimo, la, ¿vale? Después nos venía sol. Sol aquí. Y aquí a cerrar. ¿Vale? Damos cejilla en el dos por arriba. Así ponemos una cejilla. Pero no le vamos a poner la cejilla porque vamos a ver que después ponemos aquí un mi menor que queda muy, muy bonito ahí. Vamos a continuar. Quiero llevarte conmigo y tenerte muy cerca. Y tan amor de la flor si tú me dejas no me he acostumbrado. Mira, aquí, a ver, no me he acostumbrado. Vale. Esta le funcionaría en el sol. No me he acostumbrado. Pero le vamos a poner un mi menor mejor, ¿vale? Le voy a dar para atrás. Vamos a hacer, le vamos a poner un mi menor. Que creo que en la canción ponen mi menor. Aunque a mí el oído se me ha tirado a poner este acorde de oído. Y habéis visto que ha sonado bien. Hay veces que ponemos dos acordes y puedes poner aquí un sol y suena bien. Y un mi menor también le va a sonar bien. Porque comparten notas. Entonces, no quiero entrar en teoría, pero que a veces, pues, diferentes notas suenan bien. Hay muchas maneras de armonizar una canción. Tocada con diferentes acordes puede sonar bien. Por eso veréis a unos guitarristas tocando de una manera, otros de otra. Y acompañando las mismas canciones, pero suenan bien. Cada uno, pues, ya le da su toque o su oído como se la lleve. ¿Vale? Venga, vamos a darle un poquito aquí a ver. Estoy acostumbrado a ya vivir sin tu caricia. Quiero tenerte aquí a mi lado. Aunque la gente a mí me diga. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo. Con una cinta de hilo negro, de hilo negro. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo. Con una... ¿Vale? Con una ida de telo negro, de telo negro. ¿Vale? Ahí sería. Pues yo ya creo que con eso tenemos prácticamente la canción hecha. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? ¿Por qué he querido cambiar esta nota que me he parado a hablar? El mi. Para hacer la bajada esa me gustaba más. Hacemos el mi. No, no me he acostumbrado a ya vivir sin tu caricia. Fa menor. Fa sostenido menor séptima. Quiero tenerte aquí a... Para no repetir luego el sol. Luego un sol más siete. En la que mi lado, aunque la gente hable y diga. ¿Vale? He puesto el novena y quizás novena, no. Quizás es mejor quitarle el nueve y hacerlo en la séptima. En la séptima. La gente hable y diga. Después se amarra el pelo. Hemos puesto un mi menor, que es mi menor séptima. Mi menor séptima. Pero aquí en el traste, siete. Y este. Aquí hemos puesto un si menor séptima. ¿Vale? Vamos a, bueno, vamos a seguir avanzando un poco la versión. A ver. Bien visto. Este toque ahí, en mitad de la canción, estamos en este y en el mi. Ahí le da Antonio un toquecillo muy guapo. Lo hace de su rollo. A ver. Vamos a darle aquí a continuar. A ver. Que canta Antoñito aquí. Llevas al aire un suspiro, una risa, una pena. Siempre estás ahí. Siempre aquí a mi ver. Quiero juntar una onda a todas las estrellas. Y te enamoré la flor. Y a ti con ella. Vámonos. No me he acostumbrado a ya vivir sin tu caricia. Quiero tenerte aquí a mi lado. Aunque la gente ha abridida. ¿Vale? Y ahora vamos a poner esto que hoy he dicho de aquí del mi. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra. Ay, perdón, perdón, perdón. Que se me ha ido esto aquí un poquito. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra. Esto ahora el reproductor. El reproductor es nuevo. A ver. Aunque la gente ha abridida. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra. ¿Habéis visto cómo entra? ¿Veis cómo entra aquí el si menor sé? Con una cinta de hilo negro, de hilo negro. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo. Con una cinta de hilo negro, de hilo negro. No me he acostumbrado. Ay, bueno, ahora no me he acostumbrado. Ay, a vivir sin tu caricia. Quiero tenerte aquí a mi lado. Y aunque la luna. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra. Este es un tanto. ¿Vale? Y está muy guapo sostenerla aquí. Eso suena flamenco, súper flamenco. Bueno, pues... Pues nada, ¿no? ¿Qué dice Antonio? A vivir. Muy bien, ahí está. Pues ya está, fenomenal. Ahí os dejo el tema del señor Antonio Carmona. Grande de los grandes, de los grandes, grandes. Un saludito.